Creía que era otra y eras tú que rompes los espejos de pensar ¿Por qué haces del amor algo normal? ¿Por qué haces del amor algo normal? Y también nos ha dicho que soy una persona muy productiva No paro de hacer canciones ¿Desde cuándo haces canciones? ¿Desde cuándo existe Lucas Artista? Lucas Artista existe como cantautor En el 95 empecé a escribir mis propias canciones Antes de eso, del 90 al 95 me dediqué a hacer versiones O tenía un grupo de pop Y luego el 95, a base de escuchar mucha trova Silvio, Pablo y Serrat Empecé a escribir lo mío propio En el 98 me publicaron un disco Que el proyecto se llamaba Rayuela Con la compañía Ritmo y Compás Y luego empecé a trabajar Bueno, empecé a moverme por el circuito de cantautores De Libertad 8, del Búho Real Que es lo que he estado haciendo todos estos años Lo que pasa es que me ha salido trabajo de compositor Porque algunas de mis canciones las ha cantado Clara Montes, Mónica Molina, Rafael Ha cantado algunas de mis canciones Y gracias a eso he podido seguir autopublicándome O publicando discos Y ahí sigo Ahora vengo de Argentina Donde también me han publicado el disco este Y básicamente me he dedicado a viajar por el mundo Con la guitarra Y a tocar por España Ahora que te he dicho lo de Rayuela Ahora sí, ahora que ya te tengo más ubicado Y has dicho lo de Ritmo y Compás ¿Cuándo dejaste Rayuela? ¿En el 2000? 2000, sí Y apareciste como Lucas ¿Cuántos discos llevas publicados? Aquí tenemos dos Oficialmente solo tengo dos Es decir, en tiendas En realidad solo queda uno Porque el otro ya estará descatalogado Pero oficialmente se han publicado dos Y luego yo me he ido autopublicando Desde maquetas a disco maquetas O quieras llamarlo como lo llames Pues otros tres o cuatro más Para que todo lo que fuera componiendo Pues yo que sé Para irle dando un poco de vitalidad al asunto O sea, Amantes y un después Este es extraoficial Ese es extraoficial Totalmente autopublicado Autogestionado Y autoproducido Bueno, alguna broma Ahí en la otra portada del disco Esto es una grabación clandestina Y sin permiso de nadie Para Yo me lo guiso Records Y como busques Lucas en el emule Lo llevas claro Sí, porque aparecen 3200 archivos de Andy Lucas Y no... Y ninguno mío O Lucas con K Que hay otro Lucas con K Hay un montón de Lucas, claro Y este último me lo produjo Jairo El de Pedro Y no sé si lo conocéis Que antes tenía La Vaca Azul La Vaca Azul, sí Que somos grandes amigos Y hemos tenido un proyecto Hemos estado haciendo versiones De Led Zeppelin Durante 15 años Con un grupo que se llama Solo Zeppelin Y entonces me uní con él Y él me dirigió un poco Y reunimos a los músicos Bueno, pues como sigas Descubriéndome cosas que has hecho Acabaré haciéndote la pregunta Que te voy a hacer ¿Cómo he llegado a esto? Si tenías un grupo de versiones De Led Zeppelin Si pasaste por Rayuela ¿Cómo he llegado a este disco? ¿Sobre el cual vamos a hablar hoy? Pues es que entre mis influencias Yo a principios de los 90 Cuando tenía 18 años Lo que más me gustaba Era Led Zeppelin Y entonces conocí a Jairo En el año 90 Eso sí que ha pasado tiempo Sí, 15 años Sí, 15 años O 20 Y montamos este grupo Para divertirnos Entonces nuestros proyectos artísticos Han ido por otros cauces A mí me gustaba mucho A la hora de hacer música en español Me gustaba mucho más la letra O sea, algo que fueran letras Porque a mí la música en español La única que me gusta Son la gente que escribe bien No un tipo de música en especial Sino me gustan los autores Que escriben bien Entonces al hacer música en castellano Al decidirme hacer música en castellano Me incliné más por algo acústico Y con más contenido en letra Pero me gustaba siempre Lo que más me ha gustado Son los 70 en música Desde Led Zeppelin Hasta Cat Stevens O Bob Dylan O Silvio Rodríguez Pablo Minanés Serrat Pero luego hay poco De ese disco Quizá de la trova hay más Pero de la parte más rockera De la que estás hablando Sí, bueno Luego si te fijas La segunda parte de este disco De Amantes y un Después Es un poco más movida Y tiene alguna parte Que sí que emula La parte acústica de Led Zeppelin Que es menos conocida Y tiene algo psicodélico Así entre los últimos temas Pero bueno Hay que escarbar bastante La verdad es que sí que Sí que es más Es más acústico Es más cantabó Porque uno Después de escuchar el disco En un par de ocasiones Noto mucho equilibrio Mucha preocupación por los dos lados A la hora de No hacer cualquier cosa Sí, supongo que En la letra me han influenciado Lo que es la trova Y bueno Me gusta mucho leer Y luego en la música Ya te digo que los años 70 Para mí me marcaron Cuando yo tenía 18 años Y no he salido de ahí Entonces el sonido así Más acústico Más A veces psicodélico Sí que me ha influenciado Y la El equilibrio entre las dos Supongo que lo he ido Lo he ido ejercitando Un poco con los años Ahora a lo mejor Escribo menos letra Pero O sea Intento resumir En menos frases Lo que antes decía En más Para que el mensaje musical Sea más sencillo Pero no sabría decirte La verdad Porque hay también Otros temas Que me dejo llevar Lo cierto es que O sea Cada tema es de su padre Y su madre Y Y lo que no intento perder Es la frescura A la hora de componer Que me siga emocionando La canción Y seguir Subiendo ahí arriba Con intensidad Y no No dejarme llevar También Tampoco por Una melancolía excesiva Para que no Para que no sea Oscuro O triste El disco Lucas Sin K Sin Sara Sin Lucas A secas Se llama Y hoy Le hemos descubierto Un poquito más Seguro que no es La última Es la primera Pero no será la última vez Que volvemos a cruzarnos Con él aquí en Rocola FM Gracias 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 a vosotros Fuera del tiempo Como se llama La canción Del disco Que hoy le ha traído Amantes y un después El volvió de la guerra Para caer de rodillas Con la niña más joven Del pueblo La diferencia de edad Era tan abismal Que decidieron quererse En secreto Ven a la cama Mi amor Y abrázame Fuera del tiempo Quiero Cubrir Con tu flor La herida Que llevo Dentro